Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Soy DyerMaker y esto es Bomber Crew y vamos a continuar Vamos a ir a lo que dejamos ayer a mitad La nave, vamos a mejorar la nave Si no me equivoco Las torretas Con reposición Con todo legado, una 1300 Vamos a poner esta y esta De esta Y con esto ya tenemos para la siguiente misión Por cierto, que es los sistemas que nos dan el eléctrico Y el de oxígeno, vale, por ahora lo tenemos En el 1 lo tenemos Voy a tener que ponerlo En el 5 que me va a costar 7500 y esto me va a costar Nah Espero al MK3 Y luego el diseño, pues nada Y supervivencia, la paloma MK3 que serán 2500, vale Voy a necesitar unos 10.000 Uno 10.000 para el próximo Para la próxima misión Así que vamos al lío Mira, parece que ha bajado de repente el nivel De repente es mucho más facilito Vamos a ver los cazas Los haces enemigos Este que vale 10.000 Que es Caspar Von Knal Eh, Sonia Schnellman Ok, y bueno, queda uno más Vale, eh, mapa de campaña Vale, porque este es verde Porque este bajo riesgo, corta duración Blablabla Este es de medio riesgo Y me da más dinero Suministro de aceite De Bremen Vale, simplemente bombardear Un edificio Y ya está Esto es reconocimiento Playero Lo haces por una invasión Aliada De fotografiar Las defensas enemigas Y evitar que detecten Los radars Y voy por encima De las armas antiaéreas Debo mantener Elementos de sorpresa Hostia, esta es chunga, eh Esta misión es chunga Creo yo, vamos Tengo la sensación Y esto es TNT para la resistencia Y me da fuego aéreo reducido Pues mira, esto me viene bien Para después hacer esta otra misión Así que Creo que lo vamos a hacer en ese orden ¿Esto me da alguna ventaja? No Así que, vamos a hacer esto Vamos al lío Bueno, no sé si volar alto Me va a convenir Pero Vamos al lío Ahora este me dirá Si hay visibilidad O no No hay visibilidad Sí, sí Eso sí lo tengo claro Yo No Eh, ¿qué ves? Y Mur No ves un cagarro Mi majo Pues casi que Prefiero volar A baja Mira ahí Que lo de 50 milímetros Tío Esto tiene que reventarles Lo 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 que no está escrito Que lo voy a centrarse a todo Total, se recarga más o menos rápido A ver si por lo menos Le dan al enemigo Y Vale, vamos a mirar el mapa Zoom Vamos, vamos Dale, coño Vale, el radar ese me ha detectado Vale Vale Tengo que empezar a bajar Sí o sí Hostia, mira las luces Vale, tío Vale, están ahí Madre mía Madre mía Uh, uh, uh Automarca No, mierda Me equivoqué botón Da igual Centrarse Centrarse Incendiarse Centrarse A ver si llegan los Spitfire Antes de mañana Coño Bien Bien, bien, bien Los casitas ahí Los Spitfire Uy, uy, uy Qué hostia No veo No veo ¿Dónde tengo que soltar las bombas, tío? Vamos, Imur Dime Me van a reventar, tío A ver A ver, tenemos que darle Turbo a esto Madre mía El fuego antiaéreo, tío Qué pasada Uy, uy, uy Vaya hostia Hostia, me tienen ahí Enfocadísimo Ya estamos a buena altitud Yo creo que ya no me hacen nada ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos de combustible? Nada de eso Voy a darle a Virar Plus igualmente Para aumentar la durabilidad Por si acaso Que reventada me hubieran metido Uy enemigos Vale Realmente no me preocupa demasiado ¿Cómo vamos? Se va haciendo de día Ya pues como que no ve El avión ¿Qué coño ha sido eso? ¿Y por qué no estás aquí cabrón? No, no, no La Virgen Y hasta me reventó Joder con los cohetes Tío Y si hacemos un buceo de emergencia Para Necesito bajar de altura Igualmente O sea El buceo es simplemente Para pagar los motores Pero a mí me viene bien Porque No Es el oxígeno Me da pela Ok Espérate 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 No es el oxígeno Es el hidráulico Tío Se quedaron las Vale, vale Ahora sí Bueno Misióncita hecha Y vamos ya directo A la segunda Bueno Vamos a mirar A ver si hay algo Que mejorar A ver cuánto dinero Me dan por esto Bien Por volver Llego a los ocho mil Nada Llego a los diez mil De milagro A raíz Lo tengo que poner De médico Vale Vale Raditz Ya tiene incendiaria Me vale Vale Me da igual El equipo Vamos a la nave Y vamos A Espera Equipo Fusel El fusel Lo tengo ya todo Blindado Oh no Me faltan Estos dos Pues lo voy a hacer Le voy a dar prioridad Y el sistema Hidráulico Eléctrico No lo puedo instalar El tanque de oxígeno Tanque de combustible Vale 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 Pues me da que por ahora Lo voy a dejar así A lo mejor le doy A la torre inferior La M Esto Se puede Si Pues la instalamos Y vamos a la misión Aunque en esta misión Voy a tener que volar A baja altitud Esto que es Que hay un hace enemigo En la zona No Vamos a hacer esto El reconocimiento De playeros Y esto Vamos a preparar Yo creo que es el día D El asalto a Normandía Y aquí se voy a tener Que volar Bajito Yo no sé por qué Lo han traducido Como virar plus O sea Virar Ahora se pone Ahora cuando llegue más sobrecima A la tierra Se me vuelve a poner A tope Vamos a mirar el mapa Es oxígeno A ver Vale, vamos a hacer automarcados Speedfire aliados Aquí vamos a marcar la siguiente bomba Y vamos a venir aquí Venga, vamos, 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 vamos Foto, 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 foto Mierda, me pase de largo 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 ¿Puedo hacer automarcados otra vez? Mierda, me pase de largo Oh, oh Necesitamos subir alto Mierda, me pase de largo Mierda, me pase de largo Me salvo de largo Me salvo de milagro, ¿eh? Joder, que tensión No, no, coño, se rompió del todo Simplemente Vamos, 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 joder, vamos Vamos Vale, esto es el oxígeno, así que Me da igual dejarlo jodido Joder, como se ha quedado rulo Me cago en todo Me cago en todo Mierda, madre mía Madre mía Yo creo que está guay Speed of fire aliados plus A ver, ¿qué significa eso? Y si me ha desbloqueado dos logros de Steam Que no puedo mirar ahora Eh... Se usa el tiempo de enfriamiento el speed fire aliado De puta madre En fin Lo vamos a ir dejando por aquí Lo de siempre Si te ha gustado Dale a like Suscríbete para más Y nos vemos en el próximo episodio de Bomber Crew Un saludo, amigos Chao